Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Minecraft. A ver, tengo que hacer un par de preparativos antes de irme de viaje. Primero, querría más antorchas, creo yo. Sí, gracias. Mis propias manos. Y... sí. No quiero nada más, supongo. Sí, voy a irme de aventura. Encima me acompaña la musiquita. Antes de grabar esto hice un par de cambios, amplié un poco esto, luego tendría que poner tierra en vez de arena, y de alguna manera comenzar a hacer ramadería. No sé cómo meter animales ahí ni nada de eso, pero bueno. Bien, pues... Ahora hay que decidir en qué dirección ir. Creo que podría ir simplemente al este, por así tener mi aldea siempre al oeste, y no perderla de vista. Creo que sería buena idea. Así que voy a hacer eso. Corre, amigo mío. Ser amigo mío no, corre yo. Es una orden. Podría coger un poco de tierra, ya que estoy. Oh, se me olvidó hacer una pala, pero bueno. ¿A quién le importáis? Me pregunto si se pueden coger las lillipads. Se pueden coger. Qué guay. ¿Y qué hago con ellas luego? Oh, esto es precioso. Porque luego podrías hacer como un paso sobre el agua. Como un puente. Que a la vez no es un puente. Y por eso molaría el doble. Oh, es precioso. Sí, me distraigo con cualquier tontería. Los que son mis suscriptores habituales ya... Ya lo sabrán. Es normal en mí que haga tonterías por ahí. Sí, cojo mi tierra. Que puedo, lo que quiero. Me pregunto qué pasará si quito este bloque. ¿Se volverá azul o se volverá oscuro? Azul. ¿Por qué sí? Oh, es mi melodía favorita del Minecraft. Oh, el árbol aún no desapareció del todo. Espera, tenía que ir en dirección... Este. O para allá. Espera no olvidarme. Ahora pone, han pasado tres capítulos y se lo iba. Anda. No, son solo tres, ¿verdad? Pero bueno. Para la saca igualmente. A ver cómo funciona esto. ¿Vas a venir conmigo? ¿O qué vas a hacer? No, ¿verdad? No sé qué hacer ahora. No lo sé, la verdad. Estoy gastando... Esto como un tonto y he oído un sonido de... De cueva aquí abajo. Oye. En búsqueda de cuevas. Rompiendo tierra con hojas. Like a boss. Ah, no sé qué me pasó con la garganta. Ah, sí. Ah, se me olvidó hacer una cosa. Bueno, ya lo haré cuando vuelva. Espero encontrar algo porque sería bastante... Oh, gravilla. Gravilla. Bien. Ah, bendita suerte la mía. He encontrado una rabina solo porque... Porque sí. Si es que... Cómo mola. Cómo mola. Lo malo es que si me caigo ahí... Dolerá bastante. Voy a intentar rodear un poco esto. A la vez que lo ilumino. Bueno... Bien, empezamos bien. Con aventuras al lado de mi propia casa. Ah. Esto es un poco peligroso, pero bueno. Soy un tipo temerario. Ah, eso no lo había previsto. Tengo madera. Sí, voy a hacerme una mesa de trabajo rápido. Oh, se me olvidó cronometrar esto otra vez. Pero bueno, ya va. Sí, me haré una minivase aquí. Voy a hacerme... Ah, se me olvidó que iba a hacer. ¿Os lo podéis creer? Ah, cubos. Sí. Quiero cubos. Gracias. Puedo llevarme a la mesa. Gracias, mesa. Por viste conmigo. ¡Ah! ¡Qué susto! Maldita 1.0. Tenías que ser tan rara, ¿verdad? Y me llevo tu agua. Gracias. Oh, creo que el agua es más rápido ahora. Antes bajaba más lento, ¿verdad? No sé si soy yo. Es verdad. Me la sopla. ¿A qué dificultad estoy jugando? Normal. Bueno, no quiero cambiarla. Porque soy normal al fin y al cabo. Ja, ja, ja. Oh. Sí, muy ingenioso. Muy ingenioso. Poner antorchas en gravilla. Es lo mejor que se me había podido ocurrir. Porque no escucho ningún bicho. Esto es un poco raro. ¡Wow! ¡Wow! Es inmensa la gravina. Fijaros. ¡Wow! Va desde ahí hasta ahí. De horizonte a horizonte. Brutal. Ni siquiera sé por dónde empezar. Creo que empezaré por el principio. Voy a bajar aquí primero. Encima creo que se puede ir por debajo. Y si no se puede siempre me queda mi fiel pico. Oh, acabo de destruir el paso. Soy idiota. Pero bueno. Voy a hacer otro alternativo. No tengo que olvidarme de que mi objetivo es conseguir obsidiana. Soy patético en este juego. No sé qué demonios estoy haciendo todo el rato. Este juego no es mi viejo juego gris. No es mi viejo juego gris. No es mi viejo juego gris. Luz, 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 luz. Bien. Gracias, 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 gracias. De nada, de nada, de nada. Me callo, me callo, me callo. Es decir, no. ¡Wow! 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 Vale. Idiota de mí. Luz. Luz. A ver, ¿cómo hago esto? No sé qué estoy haciendo. Tengo mucha piedra. Me sobra la piedra, colega. ¿Me oyes? Me sobra la piedra. Otra trucha por aquí. Mira, qué bonito ha salido. Como un arco de triunfo. Voy a iluminar un poco esta zona para que nadie... De hecho, voy a hacer una base aquí. Bueno, base, porque cualquier araña podría colarse, pero... Me la sopla, me la sopla, me la sopla. ¡Batman! No me preguntéis qué estoy haciendo, no lo sé ni yo. Es decir, sí, sí que lo sé, pero... Tengo mucha piedra. Bueno, es una cueva. Puede tener techo irregular. Voy a mostrar qué más da. No sé. Voy a ponerme... Mesa de trabajo y... Me haré una puerta antes de que se meta nadie. Justo ahora viene el creeper y me mata. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. Pues no. Estoy construyendo demasiadas cosas. Supongo que es como una especie de... Revancha, porque antes no construía nada. Bueno, en mi... En mi serie le digo. Porque sí que he construido un montón de cosas. De hecho, mi primer vídeo del Minecraft es... La Torre Dráncuel. Una construcción flipante que hice en 300 meses. Y ahora hay todos a verlo. Porque es un vídeo bastante guay. Me gustó como quedó. Aunque suena el sonido de 20 de fondo un par de veces, pero a quién le importa eso. Salvo a... 265 espectadores que tengo. Bueno, algo sé. Aquí tené esto. Gracias. Sí. Una pequeña... Algo. Una pequeña algo. Y me gasté toda mi piedra, sorprendentemente. Prácticamente. Una pequeña base. Ah, 20. Encima me suena dos veces. Un momento, voy a apagar el sonido. Silenciar. Gracias, 20. Y... Alonzi. A buscar aventura. A ver, yo quería obsidiana. Y la obsidiana se saca mezclando agua con lava. Podría hacer una pequeña... Ah... Sí, voy a hacerlo. No ha funcionado tan bien. Más que nada porque tenía que ser... Lava... Estable y no... Ah... Qué mierda. No corriente. ¡Wow! Se me olvidó iluminar todo eso. Y si no lo ilumino, cosas malas pueden pasar. Como todos bien sabemos. ¿Y a quién le gustan las cosas malas? A los chicos malos. Bad boys, bad boys. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a morir en lava? Quizás. Quizás no. Vale, ya me callo porque al fin y al cabo es un let's play en castellano y no... No debería hablar en lenguajes guiris. Es que lo que intento hacer es hacer que esta lava deje de ser lava corriente. Es un poco difícil, pero bueno. Creo que simplemente me voy a limitar a bloquearla. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué pasó? Si fuera lava tendría que estar quemándome. Útil de mí. ¿Pero no me estoy quemando? Uy, uy, uy. Qué miedo. No. Bueno, sí. Algo sí. Ah... Bah. ¿Ya está? ¿Se me acabó eso? Ah. No quiero gastar mi tierra. Pero tengo que hacerlo. ¿Qué? Esta lava no es mi vieja lava. ¿Veis? A mí me gusta lo que está pasando aquí. ¿Qué? Maldita lava. ¿Cómo la odio? Bueno, la odio y la quiero. Es un... Es una relación difícil la nuestra. La mía con la lava, digo. Oh, se apagó. Oh, se apagó. Gracias lava. Wow, 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 wow. Bueno. No está tan mal. Me estoy muriendo de hambre. Y esto... Voy a coger este bloque de lava. Si puedo. Voy a hacer una cosa. Son tácticas experimentales. No os ríais de mí. De hecho, voy a hacer otra cosa. Como todos bien sabéis, existe una cosa que se llama... Pozo infinito. Voy a practicarlo. Se hace... Así. Y... Así no. Así. Pozo infinito. Así tengo un cubo de agua. Y... Otro cubo de lava, con suerte. Sep. No estuvo mal, ¿no? No estuvo mal. Voy mejorando en este juego. Más o menos. Sí, lo dije justo cuando salto a mi muerte. Vale. Algo salgo. Tengo que comer. Sí, claro. Trozos de sopa en mi cara. In your face. Sí. Algo sí. Oh, qué bonita es esta música. Tengo que saltar. Bueno, y de paso hice... Otra... Barrera natural. Pero que es artificial. Esto es un poco raro. Ahora que lo pienso. Pero bueno. Si me preguntáis qué estoy haciendo ahora... No diré que no tengo idea. Porque sí que sé lo que estoy haciendo. Estoy buscando hierro. Porque vi hierro ahí arriba. Y me quedé sin... Vale, mi pozo lo he jodido. Me quedé sin... ¿Cómo se llama? Sin piedra para colocar. Y otra vez jodí mi pozo. Vale. Esto es un poco... Ha sido un poco tonto esto. Bueno. Nunca es tarde para rectificar. Y de paso podría... Y de paso podría... Ah, hierro. Qué puntería la mía. Más bien su ausencia. De paso podría hacer un paso hasta mi pozo. Genial. Queda muy bien. Sí. Sí, 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 sí. Ya tiene pinta de... Castillo raro. No. Se me quedó la melodía en la cabeza. Sep. Un castillo raro. De dónde puedo... Disparar a los esqueletos que me ataquen. Esto es inmenso. Allá a lo lejos, en la oscuridad, veo como... Dos cascadas más. Y sigo sin ver el fin de esta la vida. Esto mola. Sin embargo, creo que voy a cortar aquí. Voy a quedarme en mi fortaleza. Y... Voy a cortar. Así que, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Comentadlo. Se paró la lava, porque sí. Jo. Me apetecía tener un... Pequeño coso de la lava ahí. Pero bueno. Como siempre, suscribíos a mi canal. Eso espero. Y visitad mis otros vídeos. Y dejadme comentarios. Y dadle un voto positivo. Y bla, bla, bla. O como os plazca. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video